Ven, 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 chiquilla hermosa, ven A la reja, a la, 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 la Sintoniza a soñeros Villavictoria TV Ven, hay que bailar el amor Este ritmo que te trae, enproof de la noche Ven, que gozare esto Que ya quiero entrar el calón Este ritmo suave Que lo gozan todas las nenas Y estaría empachando Y yo me pregunto ¿Qué hace cansar? ¿Qué es la fiesta? Y sigue bailando Y sigue gozando Grito chico de las mujeres Y sigue bailando Y sigue gozando Para mi secretario Como todos los demás Los Rosario Dale sabor Y ahí venimos Ahí está la otra la nascita de Tierra Caliente Somos muchachos de Rey Calentano Y ya mi compadre Levi Esta rola me Sintoniza a sus solideros Villa Victoria TV Desde el estado de Guerrero Salgo Parani Pinche rola que me mandaron del goracho Para el solidero de Villanueva Estrela 2021 Ahora Porque primero lo escuchaste aquí Y ya les voy a hacer las gilgas Jajaja Recalentano ya está aquí Recalentano ya llegó Recalentano ya está aquí Recalentano ya llegó Ale, 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 ale Pero sonrido sin dachte Y para el solidero de Villanueva A la familia de mi compadre M.B. ¡Gernández! ¡Mero! ¡Me han saludado a la familia de Copa, marido! ¡Buenos sonidos igual, sí! ¡Estamos de mesa! ¡Ciudad de mesa, güey! ¡Ja, ja! ¡Ale, dale! ¡Buenos sonidos igual, sí! ¡Están para salir un taco! ¡Hasta te scoco! ¡Bailando! ¡Ale, dale, dale! ¡Vamos, es, llegamos! ¡Rencos, vale! ¡Juntos! ¡Ahora! ¡Bailando! ¡Un, dos, tres y dos, dos, dos! ¡Siempre con el patrón! ¡Y sin siempre el patrón! Y allá ve los saluditos para la racita de Veracruz. ¡Hola, compadre! ¡Jale! ¡Ánimo! ¡Jale, salve! ¡Jale, salve! ¡Ahora, ahora! Y para el lado de los saludos, deseales a la familia Polinar Vázquez. ¡Allá del estado de Guerrero! ¡Hola, judío! Recalentando ya llevo, recalentando ya está aquí. Recalentando ya llevo, recalentando ya está aquí. ¿Cómo dice él, dice él? ¡Y ahí le vamos con el saludo, cuando le hitas a las sanzas de... ¡Risto, me da! ¡Várenos! ¡Un, dos, tres, sigamos bailando! ¡Un, dos, tres, sigamos gozando! ¡Un, dos, tres, sigamos bailando! ¡Un, dos, tres, nos vamos gozando! ¡Ahora! ¡Órale! Le mandamos saludos a la señora Magda. ¡Ahora, señora Magda! ¡Ahora, señora Magda! ¡Ahora! 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 ¡Ahora, señora! ¡Ahora, señora! ¡Ahora, señora! Gracias por ver el video.